hola hola amigos estamos aquí en el centro a la altura de la calle segunda y la cristobal colón aquí vamos a dar vuelta a la cristobal colón y nos vamos a ir por toda la sexta amigos toda la sexta y después vamos a agarrar lo que es la bulevar sánchez tawada hola buenas tardes les digo todo para los que no me conocen soy javier casillas para servirle y estamos aquí haciendo un vídeo de quien la ciudad de juana pues de las calles para que conozcan más que nada los que no conocen los que vivieron aquí que se acuerden de los buenos recuerdos de antaño recordar no sé por qué nos queda la añoranza de los tiempos viejos de cuando bueno pues más que nada por eso porque sabe uno que en ese tiempo fue uno muy feliz no es que ahorita no lo seamos pero se extraña la niñez la verdad la niñez y la juventud pero aquí andamos ahí te la quitamos el plena es cuarta la bajada aquí de la javier batiz aquí por la casa de la cultura vamos a subir aquí arriba como si fuéramos a la independencia pero nos vamos a ir por toda la calle sexta toda desde que comienza hasta que se acaba amigos así es de que acompáñenme vamos a dar la vuelta mano izquierda si voy para la mano derecha me voy a la independencia ahorita no vamos a ir por toda toda la sexta amigos sexta y creo que se llama flor de magón el número de sextas y el nombre creo que es la flor de magón a b c d e f un amigo que me comentó que y si es cierto que las calles está la primera segunda tercera va por también por orden alfabético los nombres y eso no me la sabía no me la sabía amigos hasta que me dijo no me acuerdo que me dijo no me acuerdo si fue jorge muñejo jorge muñoz creo que fue el que me dijo hubo garcía no pero más bien lo voy a más bien a jorge jorge muñoz porque él dice si sabe si conoce tijuana me ha dicho y conoce muy bien tijuana las calles el trabajo con tiempo yo creo y si será si se las aprendió en las calles es más yo creo que me atrevo a decir que me conoce más bien que yo entonces si me estás oyendo jorge muñoz un saludo de hecho un saludo a todos a todos a todos los suscriptores a todos los que ven el canal un saludo para todos ustedes familia amigos un saludazo desde tijuana baja california méxico para ustedes y aquí están haciendo otro edificio bien chiquitos también chispas mira lo que está ahí parado para el movimiento y el edificio que están haciendo aquí era también bien delgadito el edificio y los cerdos altos altitos está entre la calle quinta y la calle cuarta entre la efe martínez y la mutualismo hicieron ese edificio no lo había mirado la verdad no lo no lo había mirado y el edificio me creen o si lo había mirado y no me puse pero está bien delgadito se ve hace raro porque está cuadradito chiquito para arriba está medio yo lo miro está peligroso la verdad porque no tiene mucho mucha base pues para para estar así pero no me crean a mí yo no sé nada de de estructuras pero a mí se me figura que no si no se cae está bien si se cae ya entonces ya el tiempo lo dirá espero que no amigos porque está peligrosa pobre gente aquí llegamos a la revolución y a la pura revu vamos a la revet a tirar rostro amigos híjole este amigo se pide aquí me tengo que esperar me tengo que esperar me tengo que esperar ay hijo de la hueá voy a tener que checar el aceite del motor porque no me acuerdo si le hice el cambio de aceite otra vez pues aquí estamos amigos en la calle sexta ahhh ahhh Gracias por ver el video Paletería frontera Tortillería o algo Los puros semáforos amigos, se va el tiempo Pero ni modo, ni modo Electromería electricidad No sé cómo se llama No tiene nombre No tiene nombre Carnecería la colonial Mira nada más No sé qué es esperar Pero sí culpa bien Nada más que se metió a destiempo Pero está bien No afecta a nadie Aquí huele a puro pescado amigos Venden pescado Sinaloa Mayorista Fish Market Puro pescado Aquí venden las... Bueno no puro pescado Pero venden varios pescados Vario Vario pescadito Pescadito Vario Vario pescado Aquí llegamos al Costco Costco Sirap Sirap Baloyán No sé, esa calle no me... No se me pega Pues ya pasamos todo a la calle sexta amigos Ya venimos Aquí por el boulevard Sánchez está abogado Y Así lo vamos a dejar Porque la verdad Que Está canijo Los videos están muy largos